a qué edad perdiste la virginidad? a los... 10 no, mentira me acuesta tu pecho pero, 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 no yo con este, yo esta vela te la sacas así te baja, te baja ahora tampoco yo le baja mejor tú le haces así y te bajas el LV es mis pantalones pero no son RIVA antes no comía bien, ahora como RIVA y big boss, big boss, como DIY de su hijo mamá ven pa acá un momento, ven mire, mire, mire es igual la madre perfecto, perfecto pero se la habrá comido ahora si, ahora si subelo, subelo vamos a escuchar el puto video tío, que si no no se oye, coño dale, eh déjalo así tal cual oye, muy respeto, eh, vale a nuestro papi y a Raúl Gallo, coño ha hecho que se deje de hablar de mi pene en enero de 2021 oh yes gracias a mi que pasa, que tal, como estáis, como os va todo ya sabéis que he tenido unos días un poco calmados, como quien diría por los problemas de salud que ha tenido mi madre estos días pero bueno, ella también, gracias por todos los meses de ánimo volvemos con más fuerza si habláis no se escucha la pirata del puto sigue, sigue wow amigos, muchos me habéis pedido que traiga al señor Raúl Gallego así que yo cumplo lo que me pedís y si queréis que traiga a otra persona cincuenta mil likes y yo os traigo a otra persona así que ponedme ahí abajo si queréis que traiga no vas a subir igual hay treinta y dos a solas grabados joven que cojones treinta y dos no sé si ah, yo os explico que en un día el auto hubo ocho se murió casi diez treinta y dos videos y yo pensando que es muy malo viene a hablar de cosas conmigo porque sé que queréis verme en la cama hablando con nooo chollómetro no y que vivan los chollos hola dinero, dinero ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿qué pasa hermano? mira estoy bien estoy bien estoy bien y estoy bien está bien está bien te has sorprendido algo de mi o qué? mira me ha sorprendido tu carisma tu carisma mi carisma a la hora de las redes pero mucho me ha sorprendido eres un maestro yo creo que la gente dice que hace sexo gracias a mis videos no lo hacen gracias a ti amigo te debo mucho te debo mucho quiero que sepas que eres la primera persona en vivir a mi canal que la gente ha visto su pene así que bueno antes de nada antes de seguir hablando de ti quiero que expliques a la gente que eres Raúl Gallego pues mira Raúl Gallego es un tío para empezar con una buena espada madre mía ¿qué eres? ¿qué piensas? y Calitos presentando literalmente Calitos en cada copas que hacía Calitos llegando a Dior ¿habéis visto el título? ¿habéis visto el título? jamás trataría mal a una mujer pero con mi pene la parto es el título del vídeo no tendría que empezar así ¿cómo puedes titular eso así? me quedo loco Calitos me pidió esta noche lo voy a poner así parto a los mujeres yo cuando me gradúe yo cuando me gradúe Calitos a cada chica que conoce le dicen yo yo destaco mi espada yo destaco por mi espada a ver el chaval se queda a forrar en OnlyFans ¿sabes? y está la cosiata ahí en el pene yo lo voy a pagar yo también eso es para que vosotros lo sepáis Raúl Gallego es un tío muy simple un tío que que se crea un personaje se ha hecho aquí un vídeo viral del vieja jamás la verdad no entiendo como ese vídeo se puede mirar así la verdad no tiene tampoco mucha chicha se debería hacer más viral el troncazo de Twitter la verdad pero pero si hizo viral eso tengo el troncazo de Twitter entiendo que es sucipota el troncazo troncazo el tronco de los... soy de de Extremadura de Extremadura y la verdad que que lo acepto por el medio lanzado al mundo del OnlyFan al mundo de las redes sociales porque es lo que venda ahora y estás ahora preparado para hábitos con mosto papi no yo estoy preparado siempre para todo papi es gay yo he visto jamás es gay claro tiene novio no 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 pero es una cosa que hicieron así que no se le llegan a besar no no chat es gay o no estoy loco de la cabeza pero si pone ahí jamás trataría mal a una mujer pero con mis penas de las partes no creo que sea gay tal cual pero hay un eternazo de locos cabrón claro cabrón tiktoks esas cosas capitan bueno que dije jamás trataría mal a la mujer son... he tenido cuatro novias así me veo pero eso me mata yo todas las mañanas pero ahora quiero que me digas como les tratas en la cama yo es que en la cama mira yo a las mujeres yo las respetaré mucho y digo es que jamás salía a la una mujer pero en la cama es totalmente diferente estos son los típicos que en el co-año sale noticia de que ya ha violado ya ha hecho nada no digas eso como 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 Gabriel ¿tú piensas una mujer? a a a a 2 3 uri según me venga la tía yo soy un poco ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes o tal? ¿sabes o tal? explicame sado se ha dado un plan porque sofís me gusta de aquí que tenemos aquí cogerla el culo y golpearle pan 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 chas p*** ooo nunca he hecho eso m yes Es que... ¿Cómo las golpeas? Que no lo he oído Yo me levanto, la tengo controlada y la voy... Parece que va eso a... Ese es Nilo Con el yo-yo Con una unidad de cubata Pim, 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 pim Eso me pone ciego Me pone ciego Y realmente eso no lo ha hecho ni puta gracia Pero esta gracia lo ha hecho Sí Me da rabia cuando se apire Me queda muy bien pero me da rabia cuando se apire Te da un poco de tastas en el culete Sí, sí, claro, claro Yo necesito Yo necesito ese tipo de acción, la verdad Quiero que me digas qué palabras le dices Qué cosas les dices A ver, pues mira, yo Se suena de la chica Porque se puede venir una chica Malió para otra O se puede venir una chica que digas tú Eh, cuidao, cuidao, cuidao Y... Y yo, depende de cómo sea la chica La voy tratando Aunque siempre la intento llevar La llevo a mi terreno, ¿sabes? Vale, ¿cuál es tu terreno? ¿Qué te gusta? Si una chica te está viendo y digas, vale, ¿qué le pone decir? ¿Sabes? Pues mira, a mí Cuando una chica reviene y empieza A tocarse En plan, a lo mejor haces La luna, la chula ¿Eh? Tú y yo somos menos tartaja que este cabrón ¿Qué tartaja? ¿Qué es el cabrón? No Yo me reconoce que... Que yo sí, ahora no tengo novia, pero si la tuviera... Eh... Partía... Ocho veces... ¿Ocho? Es mucho, ocho, eh Ocho no es poco Este pago me le está costando articular tres clases ¿Cómo? 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 Lo veo borrado, la verdad ¿Cuál es el secreto para mantener el pene tan duro, vale? Porque el pene parece adamantium Entonces... Pues, pues, pues mira, eh El secreto para tener pene duro, pues mira Yo es que me imagino mi cabeza Pues... me imagino las pavadas aquí que me gustan en mi cabeza Y es que eso ya va para arriba solo O sea... Eh... Antes de hacer un vídeo para... Para la testosterona O cualquier cosa de esta Estoy pensando ya en una tía, una privada Eh... Para que ponga el pene como... Como una antorcha, la verdad Y lo que ya es que... Eh... Viene solo Porque yo soy más caliente Soy más caliente que... Yo, yo, yo... Mira, tú has visto la olla espreco La olla espreco La olla espreco Es por todo mismo Parece un monólogo Ok... Te lo juro, eh Yo es que... De verdad, yo... Ya me he estado en el sang Y ya... No puedo, eh Es igual Es que tú eres capaz de con tu pene partir cosas y moverlas No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí No, no 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 No puede ser O sea Que con esto que te ha llevado No te voy a llamar La parte Qué grande Qué grande El puto tiburón así No, sí Si lo hubiera hecho sola en OnlyFans Yo... Yo la parte Está... Está... Está actuando a tope para... Para hacer hablar Está Ibai racionando a él también, eh ¡Hostia! Buena buena, buen cuerpo Sí, sí ¿Qué es esto? Se pincha, bro ¿Este se pincha? Claro, bro ¿Este se pincha? No Bro, se nota Tiene cero grasa, cero grasa en los muslos... O sea, lo difícil que eso, bro Claro, bro, John Margarine... Este tiene mucho bajo burbu de John Margarine ¿Pero por qué? No Yo lo no Yo... Claro que se pincha, bro Yo lo que este no se me de... No, se no se pierde tampoco 100% Aparte que eso no le favorece O sea, la puede ser de pontea más plápida Yo he visto en plan en tu Twitter que... Te pajeas a dos malos tú solo Haces el tipo de movidas y por eso ya tener el teto, ¿vale? Pezones, bro Hay un vídeo en el cual tu madre presume del rabo de su hijo Esto es una locura Un momento, ven Un momento, ven Que... Que... Que hay aquí una cosa Que te... Que te quieres decir Que... 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 Que no te va a venir aquí No es que celoso, coño Uy... Ahora... Vamos a correr, corre, corre Que me espera la tula La tulita, la tulita Mira, ven, ven, ven Ven Mira, miren, miren Miren Además, a que yo tengo un pazo de la dosis negra A que yo tengo un pazo de la dosis negra A que yo tengo un pazo de la... Un abajo, pero... Pero, eh, que me está así pa, 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 pa Y revienta la verdad La verdad es que sí, a que la verdad es que yo con mi la voz así... Y lo revienta 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 Esto es... Esto realmente es una locura Camo, me parece... No, ya viendo las cosas que haces en internet Simplemente ser vulgar y bestia No entien nada de... Si que la de estas mierdas, como que no sé Ya, pero... Hay cosas peores, ¿sabes? Pero como que poco a poco el límite de lo aceptable se avanza, ¿sabes? Ya, porque si no haces esta mierda no destaca Claro, por eso, es lo que acaba de usar el avance Ojalá, pero bueno Aquí estamos Porque es lo que hay Claro La madre lo sabe, que yo... Pero que es lo siguiente que al mismo tuve es imposible, pero... Ha venido el de Andi de Barcelona, el guardia civil este Esto Si cada día ha echado un superior diferente Olifanero Olifanero Olifan y pa, 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 pa Pues sí Os vamos Ah, coño La madre aceptará esto porque... Verá que el niño esta pasturada fue Olifan, ¿no? Bueno, con el pedido, vale Chao Adiós, adiós, adiós Se pone el culo Ahora se cambia Blanco Te iba a preguntar si tu madre estaba orgullosa de tu pene, pero ya... Como que es... Alguien va a ser río Ay, ay, ay... Está... Raúl, acabas de... Acabas de... Vale, vale, vale Realmente esto es Trap 2021, ¿vale? Sí De las influencias De las influencias Bueno Que conoces Nuestro stream ¿A quién Le metería tu semejante pene? Pues mira, sinceramente Me encanta Jenny BM Ey, 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 bueno Lo que sé quién es Lo que sé quién es Ey, bro, escúchame Escúchame A Jenny BM le he tenido yo A Jenny BM le he tenido yo La Jenny BM es la de mujeres, hombres y viceversa Eh... Le meterías tu semejante pene a Jenny BM Sí, sí, sí Jenny BM, ¿es esa? Noel Chavales, ¿quién es esa? El pasamontañ Esas cosas así El pasamontañas Digo... Me quedaron diez Pero... A la peña se le ha sudado esto de loco, eh Ha bajado los viewers Por este puto con los retrasados Pero bueno De verlo Vale, pues ahora... Ahora... Me gustaría... Unos de sus mensajes tiktokers a Jenny BM Yo se lo haré llegar Yo, yo mismo se lo haré llegar Jenny... Te tengo que decir una cosa Escucha esto Escucha esto Escucha esto Lo primero Sígueme en Instagram ¿Sabes por qué? Porque mira, yo quiero estar contigo Aunque sea pa' un rato Pero por lo menos yo quiero estar contigo Porque la verdad... Era de jacar ¿A qué te iré metido? Pues jacar Es grave y confiso Si tú quieres quedar conmigo Ya es tu decisión Perfecto Federico, García, Lorca, señores Ya está Fein, ¿qué prefieres hacer sexo? ¿Por delante o por detrás? Hombre, yo... Yo prefiero dominar por delante Máximo de personas con las que has tenido sexo a la vez Seis Sexo a la vez o... Con dos chicas A la vez Siempre consciente ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los... Diez No 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 Mentira Fein Fake ¿Cómo? Fake Sí, sí, a los diez A los diez No ¿A los diez perdiste la virginidad? Qué niño tan contento, ¿no? No Mentira Imposible Es imposible, bro Es imposible A los diez estaba jugando al... Locos por el surf Era un juego de los pingüinos de Madascal, haciéndose un imposible Estaba viendo Doraemon en Telemadrid Y yo no veo ahora A los diez, realmente esto es imposible A los diez es imposible, bro Bueno, imposible No es imposible, bro No es imposible, bro No es imposible, pero... No sé, muy rápido El concepto de follar... Es imposible... No, no es imposible Es casi inexistente Sabe que existe algo sexual... Estaba riendo cuando lo dices, tío Estaba volviendo de... Cusco de Disney Channel Cusco de Disney Channel Cusco de Disney Channel Cusco, cusco 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 Y el, y el... No, es imposible No, no sé, fue la... Fue la... En la... En la comunión de... De una prima mía En el cuarto año Cuando yo no tiene ni idea Con una chica de dieciséis O sea... Claro, es verdad Con una de dieciséis ¿No ha dicho eso? Sí ¿Por qué? ¿Ha dicho con una de dieciséis? ¿Por qué tienes diez? No, no creo, a ver Con una de seis Con una de seis Super típico Con una de diez ¿Eres casi chica? Con una de diez Con una de seis Ok, 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 ok No pasa, yo no juzgo a nadie A ver, ¿dónde te gusta acabar? ¿En la cara o en la boca? Pues sinceramente me gusta acabar más en la boca, la verdad Es que es como una locura, la verdad Si lo piensas raramente que esto sea como... ¿Y eso traga o no? Eso es ¿Te quieres que se lo traguen o que lo escupan? Que lo traguen No, que se lo traguen Que se lo traguen Que lo mantengan un poquino ahí, que lo mantengan un poquino Y luego se lo traguen ¿Qué hace? Lo mantengan Sí, 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 en plan Que juega así Haga así Vale, o así en plan Lo tengo que hacer Me ha dado revolución un poco, eh Me ha dado revolución un poco, eh Soy yo con las galletas príncipe Me pone va a tories Ok, ¿Qué prefieres? ¿Pijas o chonis? Chonis Pues sinceramente prefiero las chonis Porque es que a mi las pijas... ¿Cómo te pega? ¿Cómo te pega cabrón? No es chonis No es chonis No es chonis Sino más bien del rollo Así viste con sus sudaderas Así con sus pantalones Con sus cositas Así Baikalito literal Es una buena pija, chavales Que se quite todo el mundo Difícil decisión, eh Es que es un buen culo Un buen culo Y una buena excesa Y una buena zeta, eh Pero... Amén Pero yo creo que el culo Porque cuando le ves También del día 4 Yo creo que... Te impacta Te impacta Te impacta Te impacta ¿Eres de escupir en la cara o en la bomba? Ya veis, eh Pues mira, soy más de escupir Mira, yo primero, mira Te voy a explicar Yo primero me escupo Me escupo mi porra Me dan jabón Me dan jabón Me dan jabón Y luego le escupo Es tu propio peli Si, si, si A ver Me pongo así Me pongo así A mojar la tecla así Me saco el peli Estras Me escupo Y para... Para eso que... Ni que le falta Ni el duro esplay La verdad Más que... Y el duro esplay La escupe La escupe Se lo come Y ya entra solita De verdad Eso entra como un trago Como un trago No es tanto, tío Vale, te masturbas mucho No O la verdad Que por lo menos Te lo ves al día, eh Coño, menos que nuestro amigo Menos que nuestro gran amigo Jorge Giorgio Un aplauso en el canto No es tanto 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 Joder campeón Joder campeón Se puede ir a la torre con la paja que sea Joder si tuve que ir claro Pasta por pajas Madre mía Pasta por pajas No se rima Aquí en esta ciudad con esos números no se ronca, eh Aquí hay que subir esos números para empezar a roncar No roncas No roncas Joder Joder Vale Ahora Eh Antes de irte Te toca a ti Hacerme una pregunta A mi Pues mira bro Te voy a hacer una pregunta simple Darías a ello en el futuro A ver Tengo miedo Te has Te has collado alguna de tus De tus Que tu has entrevistado Que novia Que novia Que novia Que novia Que originalidad de preguntas No se entera de nada No se entera Te has entrevistado tu en youtube Ok Dices si le he metido el P Si U Osea No No te engañes No lo he No lo he hecho No Eso si Tampoco te voy a engañar Me lo han hecho uno a Muchisimas veces Osea Muchisimas veces Vente Vente con tu novia Déjame tocarte el pene un poquito Déjame palparlo Quiero sentirlo Quiero tener la mano con Que huela a tus huevos Osea Me han llegado a decir Bastantes cosas Pero Mi pene todavía está tranquilo Porque yo soy de un pito De leche Y la boca Osea Yo no te engaño Yo no estoy haciendo la de Robiño Vale Yo te digo aquí la verdad Y no You Rubiño 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 Antes de irte Importante Tienes que nominar A otra persona A la que yo lo Vile a este Vile a este No no hay cojones ¿Por? Ese Se puede venir Ah toma Panía Allá Antran복 Este Ah, gentuza, tío. Ese... Que se vaya, chavales. Que se vaya. A la que tú quieras. Que venga aquí a hablar de sexo. Caramba. Que venga aquí a hablar de sexo. Hay una persona que me gustaría que hablara mucho de esto, que se llama... se llama Roma. ¿Roma Gallardo? Roma. Roma amor. Roma amor. Vente aquí. Y tú y yo hablamos. Ella grababa con Gordes. Hostia. Vale, Roma amor. Cada vez nos estamos yendo más a... al delito fiscal. Y este pago es decir, xxx mosto. Se forra, ¿no? La que invita chicas porno, se hace un vídeo, ¿sabes? Como Jordi. Se lo proponemos. Una discográfica. La verdad que se forra, ¿eh? De lo que hablamos. Y señor Rao, que sepas, que es un placer... Bueno señores, habéis visto con Rao Gallego, la verdad que ha sido un vídeo que no me ha hecho ni puta gracia. Muy, muy, muy poca gracia. Así que nada, chavales. Así que nada. Hoy, Carlitos, hemos estado a placer. No. No.